Que te fuiste con mi amigo, pero no estoy ofendido, tal vez tengas la razón Oye bien lo que te digo, desearás no haber nacido al hacer comparación Él tendré como castigo, que al sentirse más querido vas a hacerle una traición Hay un dicho conocido, el que roba a un buen amigo, por traidor y por canalla se le pudre el corazón Que bueno que era mi amigo, porque así será testigo de lo mucho que me amaste Y nunca más estaré tranquilo, porque vas a traicionarlo como a mí me traicionaste Que bueno que era mi amigo, porque cuando esté contigo vas a recordar lo nuestro Y al fin te habrás convencido, que aunque él me copie el estilo, yo sigo siendo el maestro Que bueno que era mi amigo, porque así será testigo de lo mucho que me amaste Y nunca más estaré tranquilo, porque vas a traicionarlo como a mí me traicionaste Que bueno que era mi amigo, porque cuando esté contigo vas a recordar lo nuestro Y al fin te habrás convencido, que aunque él me copie el estilo, yo sigo siendo el maestro